Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx México superó los 110.000 casos de coronavirus al llegar a 110.026 positivos. 13.170 son los fallecidos. Este viernes un grupo de encapuchados protagonizaron protestas violentas en la Embajada de Estados Unidos en México en la sede de la representación del gobierno de Jalisco en la capital del país, esto por las muertes de George Floyd y Giovanni López. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer los avances en el caso de Giovanni López, quien murió tras ser detenido por la policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Informó sobre las detenciones durante las protestas del jueves pasado. Dijo que al parecer eran originarios de la Ciudad de México, Michoacán y Yucatán. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas declaraciones y señaló que no va a permitir que se especule que su gobierno quiera afectar a un gobernador. En Quintana Roo, elementos de la policía del Estado hicieron uso de la fuerza pública para reprimir las manifestaciones en el Parque Central del Casco Antiguo de Puerto Morelos. Al cumplirse 11 años del incendio de la guardería ABC en Sonora, donde 49 menores de edad perdieron la vida, Alejandro Encinas informó que fue enviado un reporte amplio a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Además, el Seguro Social informó que se amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República sobre este caso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la capital se mantendrá en semáforo rojo la próxima semana al no disminuir el número de contagios y hospitalizados por COVID-19. En la capital del país, 10 médicos de la Agencia de Protección Sanitaria están bajo investigación penal por irregularidades de al menos 500 certificados de defunción de enero a mayo. Los gobernadores de los estados de la región centro, Bajío y Occidente sostienen el rechazo del semáforo de coronavirus y piden diálogo directo con el presidente. Querétaro alcanzará el semáforo verde de la epidemia de COVID-19 en el mes de agosto. Se aplace el inicio de la nueva normalidad hace 15 de junio en Tabasco. En Yucatán atacan a Lechuzas por superstición contra el coronavirus. Pacientes sospechosos de COVID-19 escapa del Hospital de Sonora. Tamaulipas rompe récord de contagios y muerte en el cuarto día de la reapertura de negocios. Pobladores de Jalatzingo, en Veracruz, se manifestaron y bloquearon la carretera federal Tezuitlán-Perote. Exigen la entrega de despensas y apoyos. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los trabajos de la nueva refinería Dos Bocas, donde destacó los avances de la obra y anunció que la inaugurará el 1 de junio del 2022. La inversión fija bruta de México acumula una caída de 9.3% en los primeros tres meses del 2020, frente al mismo periodo del año anterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de nuevo sin estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las Eferinas y el diésel para el periodo comprendido del 6 al 12 de junio del 2020. Tras reportar cómo desapareció una avioneta en la que viajaba el exalcalde de Aguascalientes, Adrián Ventura, y cuatro de sus familiares, el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, confirmó que la aeronave sufrió un accidente que cobró la vida de las cinco personas. En Guerrero, realizan investigación epidemiológica sobre el alcohol adulterado presuntamente adquirido desde el Estado de Puebla. Con la finalidad de evaluar los daños y apoyar a las familias, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, recorrió el municipio de Tecax, uno de los más afectados por la depresión tropical Cristóbal. En tan solo cuatro días, la precipitación ha sido de más de 395 milímetros, es decir, el 39.2% de la precipitación anual. En el mundo, Twitter bloquea video de campaña del presidente estadounidense Donald Trump sobre George Floyd. La ciudad de Berlín adoptó una ley antidiscriminación tras el asesinato de George Floyd, algo inédito en Alemania. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos dijo que la tasa de desempleo en ese país presentó un descenso inesperado en mayo y los despidos disminuyeron. Francia asegura tener bajo control la pandemia del coronavirus. Atentan contra el secretario de Salud del municipio de Sao Paulo, esto en Brasil.